¿Cómo llegas a ese pensamiento de andar con un narco? Yo, en alguna parte de mi vida, yo creo que lo que más buscaba era sentir reconocimiento y sentir poder. Y para yo poder conseguir eso, yo veía eso como una alternativa. Yo sabía cómo vestirme para ir a un antro, para que los chacas del antro me voltearan a ver y para que me pagaran la cuenta. ¿Cómo llevo a este ambiente? Me invitan a un viaje, unas amigas, y ahí es donde ya conozco un ambiente más fuerte. Me gusta, lo peor del caso. Y ahí enamoró al que fue el papá de mis hijas. ¿Hubo algún momento, así que tú recuerdas, que hayas sentido la necesidad de huir por todo lo que estaba pasando? Sí. Una vez que veníamos de Cancún en carro, nos interceptaron. Yo me acuerdo que hasta él sentía miedo porque decía, si quiere yo me voy a mí, déjame ir a ella porque está embarazada. Pero él sí soñaba ser como Pablo Escobar. Dijo, yo voy a ser un día como él. Sí, yo voy a ser la reina del sur. Sí, también yo. ¿Qué tal, Sinergéticos? Bienvenidos de regreso a otro episodio de su podcast Sinergéticos. Seguimos grabando desde Hermosillo. Tenemos una súper invitada. Oye, bienvenida, bienvenida a tu casa aquí al podcast. Gracias, Jorge. Pues qué privilegio estar aquí contigo, la verdad, compartiendo un poco de nuestras vivencias y experiencias que hemos tenido a nuestros 29 años. ¿Dónde naciste? Soy originaria de aquí, de Hermosillo, Sonora. De aquí soy. Orgullosamente sonorense, hermosillense. Oye, ¿y por qué querías, por qué soñabas con andar con una persona chacalosa, con un narco? ¿Cómo llegas a ese pensamiento de que yo quiero andar con un narco? Pues yo creo que tiene que ver mucho también con el ambiente en el que te rodeas, ¿no? Y yo siento que Sonora y Sinaloa son dos estados muy fuertes donde predomina como ese tipo de cultura de, de, de este tipo de cultura, ¿no? De mafia, de narcos. Entonces, yo en alguna, en alguna parte de mi vida, yo creo que lo que más buscaba era sentir reconocimiento y sentir poder. O sea, sentir el, ah, ahí viene la dulce, abranme, déjenla pasar. O sea, hagan, hagan todos a un lado y dejen pasar a la dulce, no se de cuenta, ¿no? Y para yo poder conseguir eso con mi mentalidad tan escasa de ese momento, e ignorante también, pues yo veía eso como una alternativa. Porque yo veía que mis amigas, el entorno en donde yo me movía y también incluso entornos familiares, porque yo creo que todos tenemos algún conocido por ahí en la familia, ¿no? Que andan esos trotes. Pues te empiezas a alborotar. Entonces, yo estuve en, en, en escuelas en donde esto era muy, vamos a decirle así, muy, muy premiado. O sea, era muy, ay, la morra anda con aquel bato bien pesado. Ah, o sea, en las escuelas donde tú fuiste. Sí. Andar con un narco era. O con alguien que anduviera en ese rollo, pues, ¿no? En el ambiente, en la jugada. En el ambiente, pues, vamos a ponerle en el ambiente. Ajá. Entonces, te estoy hablando de secundaria y de prep, ¿no? Sí. Entonces, era como que muy llamativo que una mujer saliera con, pues, un vato chacaloso. Sí. Sí. With charm. Entonces, a mí me empezó a llamar la atención ese rollo. En, en la universidad me enfoco más en, en atraer. Porque al final del día yo creo que uno atrae. Sí. Entonces, uno atrae lo que está buscando. Aunque tú lo hagas inconsciente o conscientemente, uno atrae lo que tú estás buscando. Y yo me empiezo a rodear de esta gente. Empiezo a buscar a personas así. Yo sabía cómo vestirme para ir a un entro. Yo sabía cómo actuar para que los chacas del antro me voltearan a ver. Y para que me pagaran la cuenta. Literal. ¿Cómo se viste? Platícame ese. O sea, literal. ¿Cómo vestirme para que me paguen la cuenta del antro? ¿Para qué quieres que diga? Y para que los chacas me volteen a ver. Pues, para que no lo hagan. Acuérdate que todo lo que es positivo, lo que es negativo, lo puedes pasar a positivo. Pues, sí. Mira. Yo en esos tiempos. Pero, perdón. Pero, si tú sabías eso, ¿quién te lo enseñó? Es que, no sé. No hay una escuela para enamorar chacas, por ejemplo. No. Sí. Yo creo que es ir modelando al final del día es, tú ves a una persona y la admiras. Sí. Y creo que fue algo que tú comentaste hoy. Tú no puedes seguir a una persona que no admiras. Entonces, yo admiraba a ciertas mujeres, buchones, y yo veía cómo se vestían, cómo actuaban, y yo modelaba eso. Ok. Sí. Entonces, yo me iba a la más ruchona de Culiacán, la veía, y yo decía, yo quiero saber. Y yo trataba de, yo no tenía dinero para operarme. Pero no te voy a decir, o sea, mal no estaba. Bueno, ahorita ya después de tres hijos, ya lo que sea. Pero, me amo como soy, pero en ese entonces te voy a decir, llamaba la atención. Entonces, yo sabía cómo actuar. Yo sabía cómo vestirme, para que me voltearan a ver, para que me mandaran flores, para que me llegaran ramos, buchones a mi casa. O sea, yo sabía lo que tenía que hacer. ¿Cómo es un ramo buchón? Pues, ya no sé. O sea, son ramos muy exagerados. Muy gigantes, muy jumbos, muy, pues, muy llamativos, ¿no? O sea, miles, dos mil, quinientas rosas, tres mil rosas me llegaron a dar. ¿Qué sentías cuando te dieron esos ramos? Pues, muy curado. O sea, muy, muy padre. La verdad, me sentía como así. Yo me sentía superior. Y es un error que yo comentaba el día de hoy. O sea, uno no se debe de sentir superior a nadie. Ni yo me sentía superior. Yo me sentía como inalcanzable. Así. Oye, ¿y cómo conociste ese ambiente? O sea, ¿cuál fue como el primer momento de decir, bueno, pues, en la escuela dicen que quiero andar con un narco, se pone de moda, es un tema aspiracional, del norte, Culiacán, Sinaloa. ¿Cómo fue ese primer acercamiento de decir, en dónde fue, en un antro, en un bar, en decir, pues, en el tomar acción, voy por mi novio, me voy a casar con un chaca. ¿Cómo fue el plan? Ay, a la torre. Eso sí es, mira, eso sí está muy intenso. Bueno, creo en un ambiente familiar parecido, ¿sí? No al 100% a la mitad donde llegué, sino muy por encima. Yo no lo hacía por dinero. Yo no lo hacía por dinero. Yo no buscaba que un hombre de ese tipo me viera y yo para tener dinero, porque yo era muy trabajadora, yo viajaba a diferentes partes de México, daba cursos de aplicación de uñas, de Helich, yo me ganaba mis 20, 30 mil pesos en un día de trabajo, viajaba y conocía gente nueva, etcétera, etcétera. Yo lo hacía para sentir reconocimiento y poder, o sea, el poder llegar a un antro y que me abrieran la puerta. Entonces, ¿cómo llego a este ambiente o cómo llego a lo que ahorita más adelante vamos a tocar? Es que me invitan a un viaje, unas amigas, ¿verdad? Y vamos a Ciudad de México y de ahí en Ciudad de México nos recogen unas personas y nos vamos a otra ciudad cerca de Ciudad de México. Y ahí es donde ya conozco un ambiente más fuerte. Un ambiente que no es algo que te muestran, sino que tienes que vivirlo. No es algo que explícitamente te pueda contar, pero es algo que se vive, pues. Entonces, yo ahí veo ese tipo de ambiente. Me gusta, lo peor del caso. Ándale. Ajá. Me gusta, lo peor del caso. Y decido ahí, pues, ver qué rollo. Y ahí enamoro al que fue el papá de mis hijos. En ese ambiente, cuando dices un ambiente muy fuerte, ¿a qué te refieres? Pues, es muy pesado. O sea, realmente ya ves cosas o te escuchas temas que no, pues, no son fáciles de digerir. No, yo siempre me iba mejor. Entonces, ves cómo tratan a las mujeres. Ves, o sea, que cómo usan a las mujeres como un objeto realmente. O sea, como un objeto sexual. Entonces, esos ambientes, digo, yo no sabía lo que iba. Yo iba a una fiesta porque era muy vaga y muy fiestera y muy alcohólica en ese momento. Yo ya no tomo nada. Ni me gusta salir casi tampoco. Entonces, yo voy a esto. Veo cómo mis amigas se ponen la pijama. Una pijama, pues, no era una pijama, era un calzón yumbra. Y yo con una pijama en forma de caramelo. Entonces, el papá de mis hijos me ve y me dice, ¿tú qué estás haciendo aquí? O sea, ¿no haces match con ellas? Le digo, es que, ¿cómo? ¿Por qué me preguntas? Es que ellas vienen a esto. ¿Tú a qué vienes? No, yo vengo de acabarme de ganar 30 mil pesos. Sí. O sea, vengo a la fiesta. A mí me dijo que venía a una fiesta. Entonces, me dijo, no, es que ellas vienen a otra cosa. Entonces, yo le digo, ¿sabes qué? Regrésame a México. Entonces, ya me regresa a México y me dice, ¿no te quieres quedar unos días conmigo? Yo le digo, pues, sí. ¿Por qué no? ¡Ándale! Y ahí sucede la magia, ¿no? Ahí empiezo yo como que ya a involucrarme un poquito más. Y cuando dices involucrarte un poquito más, ¿se casan, se juntan, se van a vivir juntos? ¿Cómo está eso? Sí. Me voy, me vengo a Hermosillo, regreso y ya no vuelvo. Este, nos juntamos. Quedé embarazada muy rápido. O sea, literalmente yo creo que teníamos un mes conociéndonos. Y me embaracé. No de una, de dos. ¿Te enamoraste o crees que fue como la calentura del momento? Sí, las dos. Yo te voy a ser muy honesta, las dos. Porque sí me... De esas veces que sientes maripositas en el estómago. Así, o sea, sentí emoción y todo. Pero también llevo un punto en esa relación en la que, pues, no, no era. O sea, no era esa emoción de las mariposas. Ya sentía ganas de vomitar de todo lo que estaba pasando. Muy machista. O sea, todo lo que yo estaba viviendo, la infidelidad, es como yo no me podía sentar en la mesa con él a comer. Yo tenía que estar parada calentándole las tortillas y estársela poniendo en el plato. Cómo fue infiel, ¿verdad? En los tres primeros meses. Todos los meses del embarazo, todos los meses que estuvo conmigo, fue súper infiel. ¿Cómo sabías que era infiel? Porque me hablaban las mujeres. Las mujeres que andan en ese ambiente te quieren dar en la madre y te mandan fotos de él. Una de ellas, me acuerdo que me mandó una foto donde está él acostado a un lado de ella y ella todavía se pone el teléfono aquí, le prende la luz para que yo viera la fecha y que era reciente. O sea, no eran así como que él se podía escudar de, no, es de ayer, está loca, está vieja. No, porque ella ponía el celular, le prendía la fecha y me mandaba las fotos. ¿Y lo encarabas? Sí, pero me salía peor. Una vez me pegó unos cintarazos. ¿Qué le decías? Pues nada, me peleaba yo también con él, le daba. O sea, déjame en paz y me voy a ir y pobre de ti, ya no me vas a volver a ver y lo amenazaba. Pero eran amenazas vacías porque siempre volvía. O sea, yo siempre regresaba. Tenía esa como dependencia. Yo no sé si algún problema a lo mejor de mi infancia o algo que me haya querido hacer dependiente de un hombre o sentirme. Yo con él me sentía protegida. Yo sabía que nadie me podía hacer nada. ¿Sabías a qué se dedicaba él? Sabía. Sí. ¿Con lujo de detalle? No. O sea, sabía lo que hacía, pero yo no me involucraba. Mi papá le pidió que no me llevara a ninguna carnezada, que nadie supera quién era yo, mis nombres, nada. Mi papá le pedía mucho a él que no me involucrara. ¿Qué pensaba tu familia cuando vieras con un chaca? No. Mi papá todos los días me hablaba y me decía, estoy rezando, estoy orando por ti. De verdad, estoy muy preocupado. Todos los días. Mi mamá me decía igual, ya regrésate, ya regrésate, ya regrésate, ya regrésate. Yo no tenía a nadie en México. Tenía una amiga que estuvo conmigo en secundaria, en prepa, y que sus papás trabajaban en cosas que los mueven mucho y estuvo en Ciudad de México viviendo en esa etapa. ¿Tus amigos qué pensaban? No, pues yo era la más reúna de todos. Flacendalpan. Sí. Mis amigos de esa entancia, ¿no? ¿Qué diferencia de edad te llevaba a él? Un año. O sea, estaba muy joven realmente cuando lo conociste. Ajá. ¿Qué edad tenías tú cuando lo conociste? Creo que 21, 22, más o menos. Y el 23. ¿No te inspiraba miedo? No. O sea, te daba adrenalina, te daba emoción. Sí, adrenalina. Así, mucha adrenalina. A mí me gustaba la adrenalina. Hoy ya no me puedo subir. Me subí a Disneyland a la Rueda de la Fortuna y casi lloro. O sea, ya no lo puedo hacer. Y antes yo era de, me tiro de un avión, me tiro de un boñi, me tiro de eso. Me encantaba la adrenalina de andar a toda velocidad. O sea, sí. ¿Por qué crees tú hoy en día que las mujeres es típico en los antros, los restaurantes, ¿no? El famoso concepto, la buchona. La buchona. La buchona. ¿Por qué crees que las mujeres les atraen tanto los hombres, los narcos, los tiradores, los chacas, por lo que te pasó? Yo siento que muchas de las mujeres, y no voy a generalizar, pero muchas de ellas han tenido tal vez una historia con sus padres en donde sienten como una necesidad de sentirse protegidas. Y normalmente estos vatos, yo creo que es por instinto también de una mujer sentirse protegidas. Entonces, estas personas, estos hombres que andan en ese rollo, de alguna u otra manera, por su forma de ser, por ser valientes, porque al final del día, son valientes o son tontos, ¿no? Sí. No es decir otra palabra. Entonces, es lo que transmiten su autoridad como persona. Y tú voltearlo a saber y decir, a la madre, este vato, se te hace atractivo por la autoridad, por la protección que sientes con él, y todo ese rollo. Por encima es cuando recién estás conociendo a un tipo de persona, sí, porque luego viene ya cuando atraviesas cosas como las que yo viví. ¿Hubo algún momento, así que tú recuerdes, que hayas sentido las necesidades de huir por todo lo que estaba pasando? Sí, varios. Una vez que veníamos de Cancún en carro, nos interceptaron. Yo me acuerdo que hasta él sentía miedo porque decía, si quiere llévenme a mí, déjela ir a ella porque está embarazada. Yo estaba embarazada, venía de Cancún, tenía dos o tres veces embarazada. Y nos interceptaron unas personas, policías incluso, no sé, federales de camino, no sé qué rollo. Y no, pues no sabíamos qué rollo. Duramos ahí un chorro de tiempo esperando ahí a ver si nos dejaban ir y ya hasta el final. Pero yo sentí el miedo de él y yo sentí la necesidad de abrir la puerta del carro y tirarme y irme corriendo. O sea, ese fue un momento que sentí. Otro momento, había veces que, no sé, por ejemplo, cuando él falleció, yo sentí miedo. Yo estaba sola en una casa gigante de tres pisos en México y estaba sola con mis hijas, tenían dos meses. Él dejó de contestarme a la una y media de la mañana. Yo le hice literal más de 100 llamadas, no me contestó hasta la mañana. Y yo toda la noche no pude dormir, sentía muchas ganas de vomitar, sentía un nudo en la panza. Empecé a ir al baño, o sea, no sé si les ha pasado o no, pero a mí se me soltó hasta el estómago del estrés que sentía. No tenía hambre, yo veía a mis hijas y decía yo, ¿qué voy a hacer? O sea, tenía demasiado miedo. Ese momento fue muy fuerte para mí. Sí. O sea, no pudiste dormir toda la noche, ¿ya tenías como esa intuición? Sí, me fue a contestar. Él me dijo, si me pasa algo, fue fulanito. Y yo le dije, ¿cómo que si te pasa algo? Vente para la casa. Te están esperando tus hijas. Y ya no contestó. ¿Tuviste dos hijas? Sí. ¿Gemelas? Cuatas. Cuatas. Oye, ¿qué sentiste antes de preguntarte sobre el tema de la muerte de tu ex? ¿Qué sentiste cuando hoy en la conferencia le preguntaste a las niñas, ¿quién de qué quiere tener un novio chaca? Y varias de ellas levantaron la mano. Yo sentí dos cosas. Una, decepción. De la sociedad tan, pues lo voy a decir así, jodida. Que está. Intoxicada. Sí. Sobre todo, la gente no se da cuenta que se intoxica mucho por la música que escucha. O sea, todo entra por lo que escuchas. Y número dos, sentí que muchas de ellas también lo hicieron como para quedar bien con las personas que las veían. Sí. O sea, siento yo que están esas dos partes. Él realmente, o estamos jodidas, o jodidos, y dos, lo hacemos por quedar bien, por encajar, más que nada. Sí, es un momento fuerte, ¿no? Sí. Es el tema de la sociedad. Oye, y cuando tu pareja te deja de contestar, ¿él te dijo que estaba en riesgo de su vida? Ajá, sí. ¿A dónde fue? No supe. Se fue, estaba por Estado de México, y simplemente me mandó un mensaje y me dijo, si me pasa algo, fue manganito. Y pum, a la 1.36 de la madrugada. Ya no me volvió a contestar. Ya no me dijo absolutamente nada. Hasta en la mañana me contestan del celular de su hermano. Ajá. Y me dicen, no te puedo dar información. Yo les decía, nada más dígame que estén bien, no te puedo dar información. Era un oficial de una fiscalía. Trasládate a tal fiscalía para que vengas a ver qué está pasando. Y me fui. ¿A qué fiscalía? Allá fue en México. Fiscalía de homicidios. Llegas a la fiscalía y ¿qué te dicen? Venían dos jóvenes en un carro. En un carro color arena. Yo les dije, no, ellos no salieron en un carro color arena. Sí, eran dos jóvenes que salieron de un carro color arena. Y sufrieron un atentado. Te voy a mostrar sus identificaciones. Me sacan las carteras. Y la primera que veo es la identificación de él. Todas estaban en una bolsa. Y estaban todas llenas de sangre. Y digo, ¿en qué carro? Ese que está estacionado allá afuera. Y yo, ¿qué? Nunca lo había visto en mi vida el carro. Llego al carro, me asomo el carro, o sea, no, ni siquiera. Los, estaba balaseado, dientes de alguien ahí abajo. O sea, muy fuerte eso. ¿Dientes? Dientes, o sea, como que, pues, le dieron balazos en la cara. No sé, los dientes volaron. Y ahí había dientes. Sí. Subo muy fuerte. Yo estaba en shock. Sí. ¿Ves la credencial? Uh-huh. ¿Te enseñan la identificación? Y sí, era. ¿Tienes que identificar el cuerpo o no? Sí. ¿Cómo es eso? Era si tú querías entrar a identificarlo o solamente con las identificaciones. Entonces, yo no entré. Yo no entré. Llegó una prima de él. Tampoco entró. Y nos enseñaron las fotos, nada más. Y así. ¿Te impactó ver las fotos? Sí. Muy fuerte. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Lo mataron por...? Sí. Yo como lo dije hoy, yo la verdad no conozco la causa. No conozco la causa del por qué haya sucedido eso, la verdad. Pero yo como lo dije, oye, en ese ambiente te matan porque quieren. No. Porque les debes, porque te deben o porque se les pega la gana. Entonces, yo no sé realmente qué habrá pasado. O sea, no sé ni quién fue, ni por qué. El nombre que él me dio fue un nombre que conocía como a 100 gentes con ese nombre. Sí. O sea, un nombre tan común y que conocía a varios amigos de él con ese nombre. Y yo nunca me involucré con, realmente nunca me llevaba a esos lugares donde la gente con la que él se asociaba estaba. Porque mi papá se lo pidió desde el principio. Entonces, se hace cuenta que yo no existía. Para ese ambiente tú no existías, te mantenía oculto. Sí. Oye, el tema del dinero, ¿sí es tan atractivo como parece, como dicen las canciones, como lo piensan la gente, que el dinero sobra? Te apuesto a que la sinergia puede cambiar tu vida, así como lo escuchaste. ¿Qué tienes que hacer? Aprender a entender por qué uno más uno es igual a tres. En donde todo el mundo entiende el individualismo, pero no sabemos cómo trabajar en equipo, nace sinergéticos. Mentalidad, capital social, networking, perdón, conexión, vulnerabilidad. Muchos conceptos que no he podido desempeñar en mis conferencias o que son muy largos o muy cortos en tema de YouTube, los reservamos para esta filosofía. Te presento al patrocinador oficial de este podcast. Te dejo un código aquí que se llama SINERGIA para que tengas un descuento y lo puedas comprar. O sea, la verdad, hasta ahorita es el proyecto más bonito de mi vida. Dime qué piensas después de que lo leas. ¡Saludos! No sé, yo nunca lo hice por dinero, pero él sí soñaba ser como Pablo Escobar. Ok. Sí, entonces... ¿Y te lo decía? Ajá. Estaba viendo la serie de Pablo Escobar. Dijo, yo voy a ser un día como él. Entonces... Si no me matan antes. Sí, entonces de todas maneras terminaron igual que no. No sé qué le pasó a Pablo Escobar. Sí lo mataron. Sí, sí, sí lo mataron. Ajá, pues terminaron igual. Ahí está. Resultado. ¿Qué le decías cuando él te decía, quiero ser como...? Pues eso aleganes. Ah, tú lo habilitas. O sea, eras una mujer que lo apoyaba. Sí, voy a ser la reina del sur. Sí, también yo. ¿Eso soñabas con ser la reina del sur? Sí, sí, sí. Según yo, qué loca, ¿no? ¿Por qué querías ser la reina del sur? Pues porque yo me quería sentir poderosa. O sea, yo quería que me vieran con respeto y con autoridad. Yo quería eso en ese momento. ¿Y no te enojabas porque no te llevaba al ambiente, porque no te enseñaba? Sí, me enojaba. Una vez me acuerdo que aventé el celular y que abrió el espejo. Me mantuvo encerrada en un hotel varios meses. Cabrón, ¿cómo te vas a llamar? Sí, sí, no podía salir en un hotel. Ahí estuve. No teníamos departamento. Él vivía normalmente con esas personas. Se junta conmigo. Me tienen que tener con él. Y como no teníamos un lugar, no tenía la manera en que le rentaran tampoco un lugar, porque pues aval y todo lo que te piden en Ciudad de México para esos trámites, tuvimos que comprar un aval. Puro efectivo. Ajá. ¿Cómo compras un aval? Pues hay ya personas que te prestan los nombres y las cosas para que te presten renta en un departamento. Entonces yo estuve viviendo en un hotel algunos meses. Yo no salía. Imagínate un cuartito con dos camas. O sea, mínimo en una casa te pones a limpiar o lavar o hacer algo. Y ahí no. Y me empezó a entrar la desesperación. Y yo me acuerdo que no me llevaba a ninguna parte. Yo quería salir. Yo no sabía ni a dónde ir. O sea, era una ciudad totalmente nueva para mí. Y yo me acuerdo que agarraba las cosas. Y le hablaba a una amiga que estaba en Puebla. Dice, estoy harta ya. Y me decía, ya, tranquilízate, dulce, cálmate. Estás embarazada. Y yo, no me importa. Ya estoy hasta la madre. Y aventaba las cosas. Me sentía encerrada. O sea, yo siendo tan libre como era, ¿verdad? Antes de juntarme. Y estaba encerrada. Y me entraba mucha impotencia. Y era... Pero prefería estar encerrada que ir a regresarme. O sea, masoquista, pues. ¿Y por qué querías andar con él? O sea, si no lo estabas pasando tan bien. O sea, no es como los carros, los depas. No era como esa vida de lujo. ¿Por qué irte a batallar? No sé. Todavía no encuentro esa respuesta. Te excitaba, te inspiraba el hecho de que fuera un chaca, que anduviera en el ambiente. Esa era esa parte. Esa era la parte de que me vieran con respeto. De, ah, la dulce es bien chingual. ¿Y si te veían así? Sí. ¿Lo mataron? Sí. ¿Qué hiciste después de que lo mataron? Pues fui, todos los trámites. Ahí me dejaron en entrevistas. Parecía yo la que le había hecho algo, ¿no? No me dejaban ir. Llegué a la casa en la madrugada. Ya la tenían asegurada. No pude entrar, literal. Ya agarré los papeles de las niñas. De pura suerte los traían a pañalera. Traía 10 mil pesos. Compré unos vuelos mal comprados. Todavía no me querían dejar subir al avión. Le lloré a la mujer. Le dije, por favor, déjame subirme. Tenía que ir a Culiacán. Ya estaban trasladando los cuerpos. Y eso fue lo que hice cuando pasó esto. ¿Por qué a Culiacán? Porque él era de allá. ¿No te dio miedo estar en el velorio? ¿No pensaste en la seguridad de tus niñas que fueran a tomar una represaria? ¿Qué medidas tomaste? Mi mamá y mi hermano se vinieron. Se fueron, más que nada, a Culiacán. Estudieron en la funeraria el día del entierro. Y se regresaron a Hermosillo con ellas. Y yo me quedé allá hasta que terminó el novenario. Y ya me vino Hermosillo. Sí tenía... ¿Sabes qué? No lo pensé. En ese momento yo estaba en shock. O sea, a mí no me caía el 20 en lo que estaba pasando. Yo no lloré hasta que lo enterraron. Yo no lloré ni cuando vi la foto, ni cuando pusieron el ataúd. Yo estaba en shock. O sea, no se me salía una lágrima. Yo hasta que lo estaban enterrando fue cuando me entró una ansiedad y me encaramé arriba del ataúd. Yo empecé a gritar. Tú me dijiste que íbamos a hacernos viejitos juntos. Que iba a ser la primera navidad que íbamos a pasar con las niñas. O sea, y me puse en ese... ¡Despiértate! O sea, te pusiste mal. Muy mal. Y ya mi hermano me acuerdo que me agarró y ya me pusieron no sé qué para calmarme. Pero no los dejaba. Y las pláticas que tenías con él, ¿a él no le...? ¿Qué decía ser que ser papá? ¿Tener dos niñas? ¿Cuándo él falleció? ¿Tus niñas tenían qué? ¿Dos meses? Dos meses. ¿Qué decía? ¿Le voy a bajar? ¿No le preocupaba? ¿La familia? ¿Las niñas? Tomó decisiones. Tomó decisiones. Tomó decisiones de separarse un poco, de hacerse un poco más independiente. Sí tomó decisiones para un mejor futuro para ellas. Mi papá le decía, ven tramosillo, invierte en ganado. Acá yo te presto una casa. Mi papá pues nos prestaba una casa. Una casa chiquita, ¿no? O sea, tampoco es como que... Pero él, de alguna manera, como que... Yo creo que lo que quería era capitalizarse fuerte y después dejar eso. Pero no le funcionó esa... Esa cosa que quería hacer. Estando con él, ¿qué es lo más fuerte que te tocó vivir? Todo el daño emocional y mental que me causó. De quererme yo sentir superior ante la sociedad, pero con él era sentirme inferior. O sea, era estar inferior a él. Y... ¿O sea, él te hacía sentir inferior? Sí, sí. Era muy machista. Porque le callaba las infidelidades, se enojaba y me pegaba. ¿Por qué? ¿Qué me andas checando el celular? O sea, ¿para qué, güey? El que busca encuentra, ¿para qué andas buscando? Y ahí te van tus interazos. Sí. Y eso yo creo que fue lo más cansado. Porque, digo, en el otro, yo no me involucraba mucho. O sea, muy por encima lo que escuchaba cuando hablaba por teléfono y... Y no me metía también por seguridad. Porque mi papá siempre me dijo, que no te conozcan, que no te vean, que no sepan quién eres. No te involucres, no pidas información, no andes de preguntona. Pero yo observaba, porque yo decía, cuando él ya sea lo que él quiere llegar a ser, pues yo también voy a empezar a ser como la reina del sur que yo quería ser. ¡Qué fuerte! ¿Tu papá sabía a lo que se dedicaba, por supuesto? Sí. ¿No intentaste ocultárselo cuando te juntaste con él? No, no sé, no sé mentir. ¿Y no trataron de impedir tu familia de, oye, espérate, que estás bien chiquita, a ver, tienes otra opción, otro partido, ¿por qué? ¿No te falta nada en la casa? ¿Por qué no te faltaba algo en tu casa? No. Pues, pero me acuerdo que una vez que él vino, cuando nacieron las niñas, lo llevaron al rancho. Allá lo traían arriando vacas. Sí. Y dice mi papá que en la carretera de regreso, uno de mis tíos, toda la carretera le estuvo diciendo, deja de hacer lo que estás haciendo por tus hijas. Y que se lo venía en mindset, mindset, mindset. Tienes que dejarlo de hacer, tienes que dejarlo de hacer. Mira, aquí vas a poder, te vamos a ayudar, te inviertes en ganado, haces esto, haces lo otro, deja eso, deja eso, deja eso. Y como que sí se fue un poquito terapiado. Pero no, al final del día no, pues muchas veces no puedes salir ya de esos ambientes. ¿Cómo es ser madre soltera después de eso? Muy fuerte. Eso es lo que más me duele. No el ser madre soltera. El estar mal y el cómo mis hijas sufrieron junto conmigo es lo que más me duele. Sí, o sea, mis hijas me vieron en un estado muy fuerte. O sea, muy, muy mal. Yo me acuerdo que todavía la alucinaba. Llegué sin un peso en la bolsa, con las niñas, con dos meses de nacidas, y sin saber qué carajo se iba a hacer de mi vida. Yo no traía más que una cadena de él, de oro, que la empeñé, la perdí. Disculpa a las personas que se enteren que la perdí. Este, un Razer, que también mal vendí, el 90 mil pesos, un Razer que costaba como 300 mil pesos. Y todo me lo chupé. Yo manejaba con mis hijas alcoholizadas. Yo sentía eso que tú decías hoy. Ay, guau, aquí viene mucho coraje. Yo sentía mucha ira. Yo era bien así. Y yo me acuerdo que mis hijas chiquitas, yo les gritaba. Y yo les decía, ya, me tienen nada. O sea, y les gritaba muy fuerte, o sea, porque yo estaba desesperada. Y todavía actualmente yo trabajo eso con ellas. Como que ya no me vean con ese miedo que yo les sembré cuando estaban muy chiquitas. Y ya es algo que ya no veo, ¿no? Muy constante. Pero como que de repente, con una de las cuotas sí siento que tiene muchos flashbacks. Y hay cosas que ella ya no va y me dice a mí. Va y le dice a su papá, a Alan, que es con el que me casé. Y que es su papá. Entonces ya no me tiene tanta confianza. Y eso es lo más fuerte que yo podría decir que como madre soltaría mi vida. Que yo no estaba lista. Que yo viví en 10 meses lo que una mujer vive como en 70 años de su vida. Que es juntarse, embarazarse, convertirse en esposa, convertirse en madre y amyudar. Y todo pasó de febrero a diciembre del 2016. 2017. Me cae el 20 de todo lo que sucedió. Me quedo sin dinero. Mi papá me prestó un carro del centro del 99. Afiliado. Ni siquiera traía placas mexicanas. Carras que no me paraban. Le tenía que llevar al policía. No me lo quites, no me lo quites. No traía luces el carro. Yo iba y me empedaba. Carras que no me quedaba tirada literalmente sin gasolina. Tenía que decidir entre o le pongo gasolina al carro. O le compro pañales a mis hijas. Entonces todos esos momentos que yo estaba mal conmigo misma. Afectaron mucho mi relación con mis hijas. Y es algo que yo ahorita, por nada del mundo, por nada del mundo, antepongo dinero o un negocio por tiempo que yo tenga con mis hijos. Para mí, cuando una persona le dice que sí a algo, le dice que no a otra cosa. Y es muy fácil decirle que no a tus hijos. Es muy fácil decirle que no a tu pareja. Entonces yo no antepongo ya jamás eso. Porque es mi base ahorita para estar firme. Pero eso es lo más difícil que como madre soltera yo viví. Que ellas me vieran super mal manejar borracha con ellas. Que casi se me estrellan miles de carros. Que una vez bajaba una del carro, la ponía en la cama en la orilla, me valía, me iba por la otra. Cuando llegaba la otra, ya estaba en el piso, se me caían de la cama. No tenía cuidado, no tenía cuidado de mis hijas. No estaba siendo consciente. Mi papá ya estaba harto. O sea, mi papá ya, ya párale, ya dulce, por favor, ya. Y hasta que llegó un punto, mi papá que fue muy duro conmigo, me dijo, ya se murió. No lo vas a resucitar. Agárale la onda. Y eso fue lo más duro. Dijeras tú lo económico. Gracias a Dios, siempre salía. Llegaba mi papá con pañales. Llegaba mi hermano con leche. Siempre salía. Pero eso, la relación con mis hijas, es algo que ahorita, esos seis años, todavía hay cosas. Y yo sé que es un camino largo que tengo que recorrer con ellas. Porque sí las lastimé mucho. A ellas emocionalmente son unas niñas indefensas. Y yo les gritaba bien feo, puerecitas. Eso es lo que más me batallé. En algún momento, ¿te pasó por la cabeza volver a seguir tu sueño de ser la reina del sur y agarrar, conquistar otro chaca? Sí. El primer año que yo llegué a Hermosillo, fue mi propósito. Fue mi propósito. Pero, al final del día, Dios tiene un plan. O sea, ¿y lo buscaste? Sí. ¿Y por qué no pegó? Sí pegó. Ande. Pero... ¿Por qué se despegó? Yo me incomodé. Yo me incomodé. Empecé a tener muchos flashbacks. Y esas sensaciones que yo sentía, dije, esto no es sano. Ok. Y empecé como a alejarme. Empecé a crear otros nuevos ambientes en mi vida, nuevas personas en mi vida. Empecé a rodearme de gente, empresarios bien. Ahí fue donde conocí a mi esposo en una conferencia, que él fue conferencista, yo fui conferencista también. Y empecé a cambiar de ambientes, empecé a cambiar de ambientes, empecé a ir a otros lugares. Pero esa fue mi primera meta, llegando a Hermosillo en el 2017. Y de hecho, en los primeros meses que fui mamá soltera, conocí a un vato pesado de Mazatlan. Sí. Y se repitió la historia. ¿Anduviste con él? Anduve con él y lo mataron. Ni siquiera... O sea, me habló un amigo. Yo estaba en una boda en Ciudad de México, de una amiga. Y me hablan y me dicen, oye, pues tengo una noticia, pues que mataron a un anito. ¿Dije, es el señor? Sí. Tenía como una semana sin hablar con él, por X excusa. Pero no te pudiste vivir con él, solo hablabas con él. Ajá, solo iba, venía, así. Y ahí fue como, ya esto no está bien. Digo, si estás mal de la cabeza, ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo estás? Me van a terminar matando a mí también. Ajá. Ya fue como una segunda llamada de atención. ¿Qué piensas acerca de ser madre soltera y conseguir pareja, volverse a casar? ¿A las madres solteras, en tu opinión, crees que les cuesta trabajo conseguir pareja? A mí me decían mucho, nadie te va a querer con dos niñas. Nadie te va a querer, nadie te va a aceptar con dos niñas. Es como la frase típica, ¿quién me va a querer con niñas? ¿Quién me va a querer con hijos? Y es como una frase muy, muy común, yo creo, entre las madres solteras. Tengo una prima que está hermosa, que tiene una profesión increíble, es enfermera, es preciosa. Y hace poco me dice, es que, o sea, ella tiene dos niñas. Y me dice, es que, como dándome a entender esta parte de cómo alguien bien me va a pelar con hijas. Entonces, como, me vale, o sea, yo nomás con un ratito con X, así como, nada serio, porque ¿quién me va a querer en serio con las niñas? Y digo, no digas eso, deme a mí. O sea, yo me pude conseguir un hombre bien, ¿por qué tú no? Entonces, esa mentalidad que nosotras mismas nos ponemos, esas limitantes de, nadie me va a querer con hijas, claro que te van a amar. Y a mis hijas las aman, mis suegros las agarran como sus nietas, como si de toda la vida hubieran estado. Y eso es impresionante, yo dije, wow. Porque claro que hay casos diferentes, ¿no? Pero, pero yo lo he escuchado algunas veces. ¿Quién te va a querer con hijos? ¿Quién te va a querer con hijos? Y así, me lo han dicho varias veces, es que nadie me va a querer bien con hijos. Claro que sí, lo puedes lograr. Sí se puede. Yo pude rehacer mi vida, de cero, y con una persona bien. ¿Cómo se consigue un buen hombre? Lleando a los lugares correctos. Y este fue un consejo que me dio la mamá de mi papá. Nunca se me va a olvidar. Ella me lo dio junto con mis otras primas. Sí. Nos dijo, vayan a los lugares correctos. No estén en los centros, no se van a encontrar a un hombre bien. En las fiestas, de alcohólicos, tampoco. ¿Verdad? Uno bajo los efectos del alcohol, pues dice barbaridades. Uno se le suelta la lengua, no es consciente, no nada. Y me decía, ve a lugares bien, vete a un café, ponte a leer libros, estudia. O sea, ella me inculcaba mucho en leer, que te vean una mujer interesante. Tienes que leer, tienes que tener temas de conversación. Un hombre realmente que valga la pena te va a hacer preguntas. O sea, te va a ver qué tanto sabes hablar. Y yo me acuerdo que cuando conocí a Alan, hablamos de un tema, y él se quedó así como que, como, wow, yo no pensé que tú supieras esto. Sí. 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 Empresariales. Empecé a rodearme de jóvenes emprendedores que traían movimientos. Empecé a sumarme a ese tipo de comunidades de gente bien, pues, ¿no? O sea, de gente que traía propósitos diferentes. Y eso fue el lugar. Alan lo conocí en una conferencia de empresarios. Ahí lo conocí. ¿Al cuánto tiempo se casaron de esa conferencia? Ay, otra vez. Ah, la historia. Nos pusimos de novio como a los seis meses, y como a los tres meses nos casamos. ¿Qué te dijo cuando platican el tema de tengo dos hijas? ¿Qué va a pasar ahí? Lo que pasa es que ahora es que curioso. Yo, cuando lo conozco a él, yo doy una conferencia y cuento mi historia. Y su mamá le dice, háblale. Su mamá. Entonces, Alan me habla. Yo no sé si le dijo, háblale para prospectarme para su negocio o para prospectarme, no, ya, pero, pues, ya, suegra, ya se quedó. Entonces, me habló, nos citamos, fuimos a cenar y empezamos a platicar. Sí, él me conoció con mi historia. O sea, yo no se lo oculté, ni tampoco fue una pregunta, sino que él escuchó mi historia y así fue. ¿Hoy cómo te sientes? Hoy bien. Libre, feliz, alegre, llena, plena. Con cosas que tengo que cerrar, cosas que tengo que trabajar, como lo que te comentaba de mis hijas. Eres una mujer muy chambiadora, muy emprendedora, muy movida, muy activa. ¿Cómo te metes al mundo de los negocios y el emprendimiento? ¿Cómo, dónde se desata esa pasión por emprender y por todo esto que promueves? Ok, me vas a volver a hacer llorar. Este, yo crecí en la casa de mis abuelos maternos. Mis papás me tuvieron cuando ellos tenían 15 años de edad. Son muy jóvenes. Cuando yo estoy chiquita, yo veía cómo mis papás se golpeaban, cómo se gritaban. Yo vivía en un ambiente muy tóxico, realmente. Yo creo que la mejor decisión que pudieron haber tomado ellos fue separarse. Entonces, yo lo que hacía en ese momento fue pegarme mucho a mis abuelos, sobre todo a mi abuelo. Y mi abuelo era muy emprendedor. O sea, mi abuelo vendía periódicos, o sea, era distribuidor. Iba por los papeleritos, o los muchachos que vendían el periódico, los ponía en ciertos puntos. Él era distribuidor de los periódicos. Era de esos señores, lo despacharon de donde trabajaba, y empezó a empacar en un supermercado. Después de eso, empezaba también con los zapatos de catálogos, y se iba al mercado y vendía catálogos. Entonces, yo desde entonces, yo lo veía. Y yo me acuerdo que con tresquina de mi casa había una carnicería, y yo me cruzaba la calle y empezaba a empacar. Empacaba y me iba muy bien de paquetera, y fui subiendo de nivel. Me fui a otro supermercado local ahora, y empecé a ganar más. Y luego me fui a otro nivel, ahora a un supermercado de talla nacional. Y luego me fui a otro que ya es internacional, ¿no? Y así fui escalando yo de paqueterita. Y me empezó a gustar ganar dinero. Pero a mí me gustaba ganar dinero por lo que hacía con el dinero. ¿Y yo qué hacía con el dinero? Yo ganaba mis 20, 30 pesos, me cruzaba la calle a la barrotes de la señora de la esquina, y yo veía lo que tenía colgado ahí de juguetes. Y yo decía, dame este y este. Y ese día, yo iba a ver a mis primas, y yo les regalaba los juguetes. Me gustaba ser feliz a la gente con lo que yo les daba. Entonces, yo siempre he sido una persona así, me gusta dar. Y entonces, desde ahí empezó esa chispita de, quiero hacer dinero porque quiero seguir haciendo feliz a la gente. Y emprendí. Mi abuelo me decía, a ver, vamos a la dulcería. Y me compró cacahuates. Y empecé a vender en mi casa cacahuates, duros con verdura, lo que sea. En la escuela, hacía rifas. Y de ahí nace, ¿no? Pongo mi primera empresa a los 18 años. Es de aplicación de uñas. Empiezo a dar el servicio. Me voy a Guadalajara y Capacito. Y empiezo a dar cursos de aplicación de Helich. Me va muy bien, gracias a Dios. Y así es como empezó. Desde ver a mi abuelo. Sí, va muy bien. No tenías necesidad de meterte en ese ambiente. Así es. Pero realmente el tema de emprendimiento y de negocio siempre fue de niña. Así que en ti pusiste tu vida en pausa. ¿Qué tanto te ha apoyado tu esposo en crecer el negocio con la sinergia que ustedes hacen? Es una llave a la indispensable en el negocio. O sea, el negocio es de nosotros dos. Y algo que sí me gustaría mencionar es que lo más importante, si estás casado o casada, es tu matrimonio. Porque de ahí todo parte. Y si tú estás mal en tu matrimonio, ningún negocio que tengas te va a funcionar. Y nosotros lo vivimos. Él hacía sus cosas por su cuenta, yo hacía mis cosas por mi cuenta. No estábamos en sinergia. Era un, ¿y por qué eso? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué agendas esta hora? ¿Y por qué lo otro? Y era un rollo. Y es que a mí no me gusta tu negocio. Y es que a mí tampoco me gusta el tuyo. O sea, hasta que llega un punto en donde creamos un negocio que a los dos nos gusta. Que a los dos nos apasiona. Y es donde empezamos a ver que empezó a crecer, fructificar. Pero lo di en un momento en el que para mí lo más difícil son los primeros años o los primeros meses en un matrimonio. Donde apenas ya estás viviendo con la persona, estás viendo cosas que a lo mejor no viste en el noviazgo. Y así, ¿no? Entonces fue muy difícil. Y yo traía ya varios proyectos. Y por un consejo me dicen, para y enfócate en tu matrimonio. Sí. Sigo el consejo y gracias a Dios, todo fluyó de una manera increíble. Si yo no hubiera sido el consejo, no tuviera matrimonio, no tuviera negocio, estuviera toda histérica, yo creo. Alan a mí me ayudó mucho a estar bien conmigo misma. Él fue el que más me ayudó a cambiar cosas. No ven precisamente Dios a través de él. Dulce, platicas tu historia en tus conferencias, en podcast, como lo estás haciendo. Te va a ver muchísima gente. Te quiero hacer una pregunta, pero no quiero que suene una pregunta, como dicen por ahí, morbosa o insidiosa. Sí. Pues es muy pública tu vida. Eres muy vulnerable. Lo cual yo conecto contigo por eso. A mí me gustan las personas vulnerables. Tus hijas algún día van a ver el video. Se lo van a enterar. ¿Qué has pensado de eso? Mis hijas saben que tienen un papá. ¿Qué edad tienen tus hijas? Seis años. ¿A qué edad les dijiste que tienen un papá? Ellas desde siempre saben. Ellas saben que su papá no está físicamente, pero ellas lo tienen presente. Ellas lo tienen presente. De hecho, hace dos años, creo, le hablaron uno de los hermanos de él y la abuela de ellas, de ese lado. Y el hermano de él es idéntico. Y lo ve y le dicen, papá. No, quitó el teléfono él. Porque sintió como a esa, se le hizo un nudo en la garganta que las cuatas lo hayan visto y le hayan dicho, papá. O sea. Aunque lo reconocen. Sí. Por fotos. Sí. O sea, yo no, yo no les voy a negar. O sea, yo no les voy a negar lo que sucedió. Yo creo que ellas vean mi vida como un ejemplo de lo que no tienen que hacer. Que vean todo lo que yo viví y todo lo que yo sufrí y todo lo que yo me equivoqué y todo lo que, que sepan ellas, que me dolió mi comportamiento con ellas cuando estaban chiquitas. ¿Qué le dirías a todas las personas que hoy están soñando con andar con un chaca porque creen que dice el paraíso? Están muy equivocadas. Que ese mundo tiene dos salidas, la cárcel o la muerte. ¿Cuál prefieren? La única, el único ser que te puede sacar victoriosa de eso es Dios, es Jesucristo. Yo debo mi vida completamente a Dios. Si Él no me hubiera rescatado a mí, yo no estaría aquí. Y sé que tiene un propósito para mi vida y no. O sea, no es lo que se aparenta, no es lo mejor, no es lo que se dice, lo que se sueña. Si es por dinero, hay muchas cosas para hacer dinero actualmente, más como está hoy en día los negocios. Que con internet, de un día a otro puedes sacar adelante un negocio, sin tanta inversión, sin tanto rollo. O sea, te enfocas en hacer que hacer tu negocio por internet y crece. Pues se lo están haciendo. Así es. No es, o sea, si lo hacen por dinero, no es, no es. O sea, no, 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 no. El 50% de los matrimonios que terminan en divorcio, la causa principal es el dinero, ni siquiera es la infidelidad. Y una mujer, el primer año de vida, después de un divorcio, disminuía el 70%, cuando dependían 100% del hombre. Mi consejo para esas mujeres es prepárense. Aprendan algo. El día de mañana no sabes. Aunque tu marido sea un hombre bueno, el día de mañana te puede faltar. Y tú no sabes hacer nada. Y es un proceso de escasez que vas a tener que vivir porque no sabes hacer nada. Hay muchas cosas que puede hacer una mujer. Hacer todo. O sea, literalmente, todo. Hay muchas salidas. Mi consejo siempre va a ser, aprendan siempre algo. Aunque sientan que no lo necesitan, aprendan a hacerlo. Porque tarda mucho el proceso de aprenderlo y aplicarlo cuando lo necesitas. Así me pasó a mí. Así me pasó a mí. Y yo tomé acción un año después por temas emocionales, depresión, mal, canada. Es un tema muy fuerte. Entonces, te agradezco mucho que conectes con este episodio en la parte vulnerable. Pudimos haber hablado de e-commerce, de ventas, de automatizaciones, de tendencia. Qué funciona en Amazon, bodega, distribución, la parte de la forma, ¿no? Que también le puede servir a muchas personas, pero yo siempre que me den a elegir, fondo antes que forma. Siempre el ser antes que el hacer. Pero este episodio estoy seguro que en este momento lo han escuchado muchas personas y que conectan contigo. Que quieren saber más de tu persona, que quieren saber más de ti. ¿Cómo te pueden buscar? Pues ahí en mis redes sociales, Dulce Jacqueline MX, las tengo. También tengo una organización donde le enseñamos a las mujeres de manera gratuita a que aprendan a hacer cosas. Como velas, aplicar uñas, maquillaje, arcos con globos, decoraciones. Sí. Totalmente gratuito. Ellas pueden ver las clases gratis en nuestro canal de YouTube por Todas México. Por Todas México se llama el canal de YouTube. Y están las clases gratis. También hablamos acerca de temas emocionales. Sí. ¿Verdad? Como una mujer. Para mí la clave principal del éxito es estar bien contigo misma. Primero. Para que todo lo demás te fluya de manera correcta. Entonces, ahí en mis redes sociales, Dulce Jacqueline MX, en mi TikTok, en mi Instagram, en mi Facebook. Por ahí andamos. Y en el canal de YouTube de Por Todas México. También van a encontrar muchas clases gratis para todas las que quieran ir aprendiendo algo nuevo. Perfecto. Pues vayan a seguir de mi parte. Y me quiero despedir haciéndote una pregunta. Si te ponen todos los teléfonos, redes sociales, radio, televisión, con traductor incluido. Y te dicen, ¿cuál es tu mensaje para el mundo? ¿Cuál sería? Que solamente hay una verdadera salida. Que solamente hay un verdadero ser que te va a ayudar a estar y sentirte completa y en paz y tranquilidad, que es Jesucristo. Que lo busques. Que le abres la puerta de tu vida y de tu corazón. Y que van a haber un gran cambio en todo lo que hagan. Amén. Amén. Amén.